con la calidad de las encuestas en el proceso electoral 2018. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Josefina, José Ángel, muy buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Y con un saludo muy cálido a la audiencia de este espacio comunicativo. Efectivamente, como lo señalas, hay un elemento muy interesante. Desde la semana pasada, con la definición de la precandidatura de José Antonio Mitz por parte del Partido Revolucionario Institucional, se dio prácticamente el banderazo de salida concreto de las campañas o pre-campañas electorales, como usted prefiera, en la que habrá una gran cantidad de datos y de información que llegarán a nosotros por diferentes canales durante este periodo electoral que concluirá el primero de julio del año próximo. Los diferentes medios de comunicación estarán desplegando una actividad intensa y las informaciones de toda naturaleza formarán parte del escenario informativo que ya tenemos y tendremos durante estos meses. Allí hay que incluir a nuevos actores en el paisaje mediático y de información, como lo son las nuevas tecnologías, que a través de Internet y de las redes sociales van a marcar matices que no existían en anteriores procesos electorales. Las nuevas tecnologías aparecerán en el horizonte comunicacional en razón de que permiten para ciertos núcleos y nichos de ciudadanos participar activamente con sus voces en un proceso que usualmente se desarrollaba de manera vertical y que en otras décadas esa constituía la fórmula del proceso. Hay que señalar que un componente que no tiene mucho tiempo en el paisaje informativo hará un acto de presencia. Se trata de las encuestas. El tema de los sondeos de opinión y las encuestas han constituido un elemento de central importancia, de forma más evidente, en los dos procesos electorales pasados en materia de información. El interés sobre este instrumento de medición para las audiencias, por conocer el avance de los diferentes institutos políticos en contienda, ha cobrado una creciente notabilidad porque constituye un factor de cualidad en la información que marca las tendencias y los intereses ciudadanos en términos de la representación política que está en juego. A partir de este momento estaremos expuestos a los resultados de opinión de agencias como Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE, o Grupo Reforma, BGC, Ulises Beltrán y Asociados, o Ipsos, BIMSA y Consulta Mitowski. También estaremos escuchando agencias como Análisis de Resultados de Comunicación y de Opinión Pública, ARCOP, Gabinete de Comunicación Estratégica, GCE, y Espacio Muestral, así como la ACNILSEN y BOPE, Hemotecnia, entre varios otros que formarán parte del ambiente informativo al que tendremos que habituarnos. El problema se presenta en la medida en que los ciudadanos no tendrán claro cuál es el origen de los resultados y la valoración de los ejercicios de encuestas porque la presentación de las mismas las generarán los medios de comunicación sin informar la vía a partir de la cual se ha obtenido. Incluyendo las redes sociales, estarán dentro de esta misma dinámica, sino un análisis más exhaustivo de las empresas que lo realizan y los criterios de valoración en los que se fundamente el peso del ejercicio. Murilo Kuznik, en un trabajo realizado para el INE, señala que las encuestas no son medios infalibles, aun cuando sean un mecanismo muy confiable para que los políticos, partidos y candidatos planifiquen sus campañas políticas. Sin embargo, las encuestas pueden ser definidas y utilizadas de diferente manera. De esta forma, Kuznik, citando a Daniel Bell, nos agrega que habitualmente las predicciones electorales que constituyen un fundamento para realizar las encuestas se refieren a acontecimientos como, por ejemplo, quién ganará una elección, si un país irá o no a una guerra, quién vencerá en ella la condición de una invención. Es decir, se centran sobre decisiones, pero en tales predicciones, aunque posibles, no pueden ser formalizadas o sometidas a una sola regla. Un elemento complejo para evaluar la calidad de la información provista por las encuestas, como lo señala también el politólogo Leo Zuckerman, tiene que ver con elementos sutiles en las casas encuestadoras, como por ejemplo, quién y para qué financia un desarrollo de muestreo, o directamente una encuesta. Los resultados evidentemente responden a los intereses de quién encarga la encuesta, pero el problema no concluye ahí, sino en la fase en que estas encuestas pasan a los medios de comunicación y que constituyen elementos que tienen el carácter de datos sólidos para su difusión, pero sin el tamiz de saber cuáles fueron los elementos que constituyeron el interés para el levantamiento de la información que se está presentando. El sociólogo Pia Baudium en Francia investigó las encuestas de opinión. Para él, la opinión pública en el sentido en el que los encuestadores la comprenden no existe. Primero, porque no todos tienen una opinión sobre todas las preguntas formuladas. Aún más, señala el autor, por definición, las encuestas no miden la opinión de aquellos que se niegan a responder, ni siquiera están clasificados como sin opinión, acerca de los cuales no se sabe nada. Una vez que se comprometió a responder, el eventual encuestado se ve obligado a posicionarse, ya sea porque el investigador no propone la posibilidad de una no respuesta, que es frecuentemente el caso, o cuando el encuestado asume una posición con el objeto de verse bien. En el campo de la política, incluso cuando una persona entrevistada no tiene una opinión, se siente obligada a dar una, dice por su parte la socióloga Hélène Menó. De acuerdo con estudios realizados por el INE sobre el peso y presencia de las encuestas, se ha encontrado que la divulgación de los resultados de encuestas representa un aumento del poder de los medios de información y expone una forma de dominación ideológica y una posibilidad de consolidar el prestigio de los propios medios de comunicación. Estos, los medios de comunicación, ejercerían una dominación sobre la audiencia bajo una forma muy específica de control de la información con un contenido científico. Las encuestas son un mecanismo de poder bajo la forma de la influencia que se logra, no porque el medio de información dice que tal o cual candidato vaya a ganar, sino que lo hace mediante un mecanismo simbólico que utiliza un indicador numérico. Esto es, si lo dicen los números, debe ser verdad, ya que se sostiene en la estadística que es una ciencia. Por lo tanto, los números que presentan las encuestas toman la forma de argumentos de manera que los números sustituyen a los argumentos. El INE tiene registradas para estos procesos de levantamiento de encuestas y muy particularmente para los conteos rápidos de al menos 70 empresas que están registradas para esos propósitos. El énfasis que se ha puesto en las encuestas, particularmente en la década de los 90, tiene que ver con un hecho que ahora nos puede parecer evidente, pero que no lo era hasta hace poco tiempo en el horizonte histórico. Desde el proceso electoral de 1988 se dio de manera clara la posibilidad de que el PRI perdiese las elecciones. Luego de la instauración de los procesos electorales desde 1929 no fue sino hasta las elecciones presidenciales del 88 cuando por primera vez la oposición tenía un verdadero papel en los procesos electorales. Con ello, las predicciones y estimaciones a partir de procesamientos técnicos veraces se convierte en el tema de las encuestas en un elemento importante para los ciudadanos en estos procesos. Como ya lo señalaba, ese proceso de 1988 no es tan lejano en el mecanismo de información y de integración de los procesos electorales. Como datos interesantes, hay una evaluación de desempeño de las empresas encuestadas en la elección presidencial de México de 2006, se hizo por parte del INE un análisis de las principales empresas encuestadoras, de las cuales ACOP tuvo una aserción del 100%, Reforma del 33%, Universal del 66%, BGC del 100%, M Político del 100%, GEA-ISA el 100%, Parametría el 66%, Indermec el 50% y SOFRI el 100%. Con lo que el origen de la casa encuestadora constituye un elemento fundamental en la observación para poder determinar el valor que tiene la encuesta. Igualmente, el Instituto Nacional Electoral realizó otra medición en la que se preguntó qué tanto siguen las campañas electorales, tomó en cuenta las encuestas preelectorales difundidas en medios de información en los procesos electorales, en su decisión electoral, y las respuestas que tuvimos fue que cuando se pregunta qué tanto siguen las campañas electorales a través de las encuestas, el 6.4% de quienes dicen que siguen con mucho interés las campañas fueron quienes siguieron las encuestas, el 15.7% las tomó en cuenta, y el 51.4% no tomó en cuenta para nada las encuestas. Si nosotros vamos a no tomar para nada las encuestas, el 51.4% de la población, más el 30% de gentes que no están interesadas en campañas electorales, nos arroja una cifra extraordinariamente alta y extraordinariamente reveladora del 80% de personas. Es decir, el ámbito de interés está situado entre alrededor del 28 y el 30% de la población para los procesos electorales. La importancia de las encuestas constituye un elemento sin ninguna duda de relevancia y trascendencia. Hemos llegado a un momento en que el ojo crítico del ciudadano requiere tener más datos relacionados con las empresas que realizan las encuestas para poder formarse una idea más clara del peso y del valor de las mismas. Nuestras decisiones tienen elementos muy importantes que se fundamentan en este método de acercamiento al conocimiento de las tendencias de participación ciudadana. De esta forma, el prestigio que genera para un medio de comunicación el resultado de una predicción acertada por encuestas le da un mayor margen de poder simbólico de comunicación. Sin embargo, cuando no está dentro de sus expectativas, entonces los propios medios desestiman y desprestigian la información que proviene de las encuestas, lo que nos lleva precisamente a la necesidad de desplegar una mirada más detenida y puntualizada de los datos que obtendremos. Agradezco pues este espacio de comunicación esperando tener otro encuentro de interlocución a través del sistema universitario de radio y televisión. Por lo pronto, mis saludos y agradecimiento, Josefina y José Ángel. Que tengan muy buenas tardes. Saludo también de nuestra parte, doctor Armando Zacarías, y nuestro agradecimiento muy amable. Gracias. Y nosotros con esto nos vamos a la pausa. Regresamos ya con información nacional e internacional.